Voy a aclarar, no estamos en la última etapa, creo que es un momento, como pueden ver, quiero que me recuerden a mi público, como ves, como ves, me entretro, y con respeto para todos mis compañeros y la gente que insiste en estar aquí, creo que llega un momento, todo que empieza también, y la verdad, no sé, va a durar un año o dos años, o sea, me quiero despedir de toda la cultura mexicana, de las partes en las que yo, cada ciudad o país que yo visité, y la última noche sería en Arena México, que fueron mis inicios, y pues me encantaría, cuando ellos empieza la tira del adiós, me quiero que me recuerden, y no, digo, lo que es muy grande, oye, vamos a darle un aplauso a muchos unidos, de muletas, de ruedas, no quiero despedir, no quiero despedir, no quiero despedir, tengo 30 años, bendito sea Dios, en los rodeos de toda la República Mexicana, Estados Unidos, parque de Estados Unidos, Paco, y me fui a, sí, fui a España, el año pasado, y luego de eso, y pues bueno, estoy contento, estoy contento de todo lo que he hecho en mi carrera, y pues estoy feliz, me voy, directamente, y contento. ¿Algún reto que te falta concluir? Fíjate, se va a asustar como profesión, pero no, he cumplido todos los retos cabales que yo he tenido, tengo muy buenos recuerdos de muchísimas barreras en la noche que he tenido en mi carrera, pero, ahorita no, el único reto es pedirle a Luis que me gustaría salir para continuar en este maravilloso deporte que se me ha hecho.